Hola, hola mamacita Hola, hola mi bonita Sabes bien que yo te quiero Ven aquí a tu pantalero Hola, hola mamacita Hola, hola mi bonita Sabes bien que yo te quiero Ven aquí a tu pantalero Mi amor, mi chiquita Ven aquí mi bonita Get a sfera en la pita Vamos a bailar Linda como ninguna Yo te extraño mi luna Pa' mi alma fortuna Hola, hola mamacita Hola, hola mi bonita Sabes bien que yo te quiero Ven aquí a tu pantalero Hola, hola mamacita Hola, hola mi bonita Sabes bien que yo te quiero Ven aquí a tu pantalero Dolce mamacita Muévete mi gatita, tus ojos y boquita me hacen temblar Linda como ninguna, yo te extraño mi luna, pa' mi alma fortuna Hola, hola mamacita, hola, hola mi bonita Sabes bien que yo te quiero, ven aquí a tu pantalero Hola, hola mamacita, hola, hola mi bonita Sabes bien que yo te quiero, ven aquí a tu pantalero Hola, 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 hola Hola, 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 hola 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 hola, hola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!